La gata y un gato Fue en aquella ocasión vecinos y vecinas de toda la región El brillo con su brilla, el mono con su mona Y el ratón de la esquina con su hermosa ratona El brillo con su brilla, el mono con su mona Y el ratón de la esquina con su hermosa ratona Las crezas de los gallos parecían faroles Y al pie de los conejos alumbraban las coles Mientras tanto la gata y el gato del casorio Se quedaron dormidos en un reclinatorio Se quedaron dormidos en un reclinatorio Y soñaron que iban por un camino hermoso A vivir en un mundo tranquilo y generoso Donde todos los gatos y todos los ratones Crecían como hermanos en medio de canciones Donde todos los gatos y todos los ratones Crecían como hermanos en medio de canciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!